Soy Franco Maestre y soy de Argentina, como acaban de decir. Yo tengo dos propuestas principalmente. La primera trabaja con lo que es, o lo que se conoce mundialmente como el Movimiento de Empresas Junior. El Movimiento de Empresas Junior son conjuntos de asociaciones civiles, o son asociaciones civiles independientes, pero que trabajan bajo una misma unidad, que tienen como característica principal que están compuestas solamente por estudiantes y en vinculación con una institución de educación superior, es decir, están vinculadas con una universidad. Actualmente el Movimiento vincula más de 200 universidades en todo el mundo y decenas de miles de estudiantes. El objetivo principal de las empresas Junior es, por un lado, la formación de los futuros profesionales, no solamente en técnica y en desarrollo de herramientas que no adquiere la universidad, sino también la formación de valores y formación ética y formación como humano. A la vez que lo que hacen es la transferencia de conocimiento a la sociedad, a través del diagnóstico de problemática, a través de la propuesta de soluciones, y trabajarán de esa forma principalmente con pequeños y medianas empresas, con pequeños emprendedores, con pequeños productores, incluso con instituciones que de otra forma no tendrían acceso a esta clase de conocimiento, porque muchas veces ni siquiera saben que existe una posible solución o no tienen los fondos para acceder a ellos. Los beneficios en general de este movimiento son varios, podemos clasificarlos en tres. Por un lado, para los estudiantes, es el perfeccionamiento práctico profesional. Los estudiantes tienen una experiencia de emprendedor real y desarrollan el espíritu emprendedor. Adquieren valores sociales y ambientales y los empodera y promueve para que sean reales agentes de cambio en el mundo. Los estudiantes de la empresa junior tienen un perfil de que son alumnos con energía, son personas con conciencia y son personas con ganas de trabajar. Son en general personas, parafraseando a Francisco, son personas que hacen lío. En general, en lo que es el desarrollo local, el movimiento empresa junior permite el acceso a herramientas y conocimiento, permite que se genere un clima en el cual se da el desarrollo de soluciones e innovación, especialmente para los pequeños emprendedores, para los pequeños productores, para las pequeñas y medianas empresas. Fomentan así el surgimiento de nuevos emprendimientos, no solamente las empresas que crecen, sino las creadas por los propios estudiantes, y de esa forma aumenta el empleo en cantidad y en calidad. Es una forma de fortalecer el mercado local, ya que es una forma esencial para que luego crezca un país. Ningún país puede crecer si no fortalece primero su mercado local, y eso es lo que nos lleva hacia el desarrollo social, el desarrollo productivo en la sociedad. Y finalmente eso nos lleva a los beneficios hacia el mundo. Todos los que participan en las empresas junior tienen una sensación de pertenencia global. Los acerque y los contacte con el resto del mundo por el impacto que tiene y por el alcance que tiene hacia todo el mundo. Fomenta la responsabilidad social y la sustentabilidad, y tiene como uno de sus ejes principales, desde el último Congreso Mundial que se realizó, uno de sus ejes principales son los objetivos de desarrollo sustentables. Lo que buscan es generar un nuevo paradigma social a través de la colaboración, de la co-creación y la cooperación en lo que dan a llamar, o lo que damos a llamar la co-era. En general es un movimiento con muchísimos beneficios que ya están probados, porque este movimiento nace en Francia en los años 60, y ha crecido muchísimo en Europa y en Brasil, y ha generado muchísimo, muchísimo beneficio en ambas zonas. En resumen, la propuesta en particular, en mi caso en particular, es el desarrollo del movimiento Empresas Junior en Argentina. Yo soy miembro fundador de la segunda empresa junior del país. Pero también es una propuesta hacia todos los demás proyectos que se generan, de que se acerquen las empresas junior, porque hay gente con muchas ganas de trabajar, y muchas capacidades, y un valor humano muy interesante para aprovechar, y que esté muy alineado a lo que estamos todos buscando. En general, mi propuesta tiene mucho que ver con lo que es el objetivo 4, educación de calidad, y 8, la generación de trabajo y crecimiento económico, pero principalmente con el objetivo 17, es decir, proponer el movimiento Empresas Junior como un aliado para la red, ya que trabajamos con los mismos intereses. El otro objetivo, la otra propuesta en el que yo trabajo, es lo que es la alimentación sustentable. Actualmente todos sabemos que hemos llegado a un punto crítico, medioambientalmente, que requiere acciones inmediatas, y tenemos que focalizar los grandes agentes que generan daños. Actualmente mi objetivo es ir en contra de una industria en particular, que es la que genera el mayor porcentaje de los gases de efecto invernadero, y es la principal causa de extinción de especies, de zonas muertas del océano, destrucción de hábitats, contaminación de agua y desperdicio de agua. Y esta industria es una tal que nadie quiere hablar en general, porque es la industria ganadera. Es una industria que todos los días nosotros financiamos para que siga existiendo. Es una industria que requiere 16 veces más suelo para producir alimento que si solamente produjéramos vegetales. Es la principal causa de desaparición del Amazonas, es la principal causa de deforestación del mundo, porque se requiere una enorme cantidad de espacio para producir carne, así como también se requiere una enorme cantidad de agua. Son 15.000 litros de agua necesarios para producir un solo kilogramo de carne. Es el principal causante del cambio climático y nadie habla de ello. Estamos enfrentando nosotros la sexta extinción masiva del planeta, pero esta vez es generada por nosotros los seres humanos. Incluso si abandonáramos hoy el uso de todos los combustibles fósiles, aún así vamos a exceder el límite propuesto para el dióxido de carbono. El dióxido de carbono en partes por millón, que dicho sepa, hace pocas semanas superamos el límite de las 400 partes por millón. Y que con cada vez menos bosques y con cada vez menos plantas, es muy difícil que nos recuperemos. Todo esto porque diariamente tomamos una decisión muy importante que es qué comemos y aquello que comemos va a afectar al mundo. Hay otro tópico muy esencial que es la desigualdad. Se requieren 6 kilogramos de proteína vegetal para producir un solo kilogramo de proteína animal. Es decir, es una industria que consume mucho más de lo que genera. Y mientras miles mueren de hambre, nosotros le damos granos a nuestras vacas. Y mientras miles mueren de sed, nosotros gastamos miles de litros de agua para producir alimento para más ganado. La salud también es un tema esencial, pero no es de preocupación. Porque tenemos que tener en cuenta lo planteado por la OMS. La OMS nos dice que no es necesario en ninguna etapa de la vida el consumo de carne. No lo necesitamos para nada. Incluso se lo reconoce como una ventaja para prevenir múltiples enfermedades e incluso tratar enfermedades, enfermedades del corazón, hipertensión arterial, diabetes y varios tipos de cáncer. Es decir, que también es útil como un medio para mejorar la salud pública. Mi propuesta es promover y concientizar sobre el consumo responsable. Es decir, trabajar en un objetivo 12. Pero también enfrentar de esa forma el hambre mundial, que es el objetivo 2. Mejorar la salud, que es el objetivo 3. Evitar la contaminación y las pérdicias de agua, que es el objetivo 6. La acción contra el cambio climático de forma inmediata, es el objetivo 13. y conservar la vida de los animales en el agua y en la tierra, que es el objetivo 14.15. No es posible de ninguna forma ser sustentable mientras financiemos esta industria. Dejar de financiar esta industria es esencial para garantizar la satisfacción de las necesidades y aspiraciones del presente, pero sin comprometer las posibilidades de las futuras generaciones. En definitiva, quiero cerrar con que nosotros no heredamos la tierra de nuestros ancestros, sino que la tomamos prestada de nuestros hijos. Muchas gracias. 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 Gracias.